El tejido epitelial es de gran importancia para nuestro organismo, ya que funciona como una barrera primaria, protegiéndonos frente a agentes extraños que puedan provenir del exterior y secretando sustancias que son fundamentales para nuestro correcto funcionamiento. Veamos qué dos tipos de tejido podemos encontrar, el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular. Empezamos con el epitelial de revestimiento. Las células epiteliales de este tejido están muy unidas entre sí, formando varias capas o estratos, con escasa sustancia intercelular, como vemos en la imagen del mitoscopio, por lo que se crea una barrera impermeable y consistente que impide que entren elementos extraños que nos puedan causar un daño. La piel está constituida por un epitelio de revestimiento, donde encontramos varias estructuras, la epidermis, dermis e hipodermis. En la epidermis existe un epitelio queratinizado, rico en queratina, que recubre la piel, lo que le aporta mayor resistencia. Es lo que denominamos estrato córneo. Las células más superficiales terminan por descamarse de forma periódica y ello ayuda también a la eliminación de microorganismos de la superficie y a la renovación del tejido. Existe otro epitelio llamado mucosa, que no está queratinizada y se encuentra en las aberturas naturales como párpados, fosas nasales, boca, también en cavidades corporales como el tubo digestivo, aparato respiratorio, urinario y en el aparato reproductor femenino. También existe un tejido epitelial muy fino en el interior de los vasos sanguíneos, formando el endotelio vascular. El otro tejido que vamos a ver es el tejido epitelial glandular. Está formado por células secretoras, que cuando se agrupan forman glándulas y así se ven al microscopio. Las glándulas pueden ser exocrinas o endocrinas. Las exocrinas son aquellas que vierten las sustancias al exterior del cuerpo o a cavidades corporales. Encontramos este epitelio en glándulas sudoríparas que producen sudor, glándulas lagrimales que producen lágrimas, las salivales que fabrican la saliva, glándulas del aparato digestivo como las que segregan ácidos del estómago, las del aparato respiratorio que segrega mucus, glándulas sebáceas produciendo grasa para proteger nuestra piel, etc. Las de tipo endocrinas eliminan las sustancias hacia sangre para que se repartan por todo el organismo. Estas sustancias son hormonas y son producidas por órganos endocrinos como la hipófisis, el tiroides, el páncreas endocrino, glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Las hormonas regulan muchísimas funciones vitales de nuestro organismo, como la hormona del crecimiento que hace posible que el cuerpo crezca para hacernos adultos, regular los niveles de azúcares en sangre como hacen la insulina y el glucagón, controlar la funcionalidad de nuestros aparatos reproductores y nuestra capacidad reproductiva e incluso regular nuestro sueño como hace la melatonina.